En esta ocasión tengo pues esta invitada muy muy especial, aparte de que es una colega y una amiga muy querida, analista transaccional también. Ella es Ana Patricia Miralrío Gómez, economista con más de 15 años de experiencia en la evaluación y negociación de proyectos de inversión en la banca en desarrollo, estructuración y gestión de financiamiento, profesora de emprendimiento y desarrollo empresarial, coach, emprendedora. Su experiencia laboral es muy amplia, actualmente es profesora de cátedra en el TEC de Monterrey, además de haber sido consultora en proyectos de Banobras, en el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, y también en la incubadora básica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es licenciada en Economía, con gestión de Administración por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, egresada del programa de emprendedores en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, y con muchas certificaciones en cuestiones de valores, de créditos, y tiene especialidad y diplomado en análisis transaccional por el Instituto Mexicano de Análisis Transaccional. Y he de ser honesta, estoy resumiendo porque su tránsito es muy amplio, es de verdad admirable la forma en que ella ha incursionado en este campo. Junto con su esposo, una compañía inmobiliaria desde 1999, o sea que además se dedica a la capacitación y está casada, y tiene dos hermosísimas hijas muy exitosas también, así que bienvenida, Pati. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, pues el tema del día de hoy es finanzas personales en tiempos de crisis, en tiempos del COVID-19, pero me parece que en cualquier otra crisis también aplicaría los consejos y las orientaciones que nos vas a dar el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Salva. Inista, pregunta que creo que todos tenemos en mente. ¿Qué es aquello que podemos hacer con nuestras finanzas personales en esta época de crisis económica? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener calma. Es tener calma porque pues estamos atravesando por una situación atípica, no es algo que hayamos conocido, es algo cierto, no sabemos exactamente qué va a suceder. Y las experiencias anteriores que hemos pasado no son de esta naturaleza. En realidad no solo es, digamos, un suceso que es nada más de una persona, es generalizado, no es de países incluso, es una situación global que afecta a todo mundo. Y todo mundo. Y todo mundo estamos muy preocupados por lo que nos va a pasar en nuestras finanzas personales. Entonces, mi primera recomendación, mi primer consejo es tener calma. Calma, ¿por qué? Porque las emociones que son de estrés, lo que hace es que tomemos las decisiones de manera rápida, no pensada, y que pueden afectar aún más o agravar nuestra situación o nuestra posición financiera. Entonces, una decisión de arrastre. Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a perder el empleo? ¿Me voy a quedar sin nada? ¿Qué voy a hacer? ¿Mis hijos? ¿Las deudas? ¿Lo que he guardado durante toda mi vida? ¿Qué me va a pasar? ¿Lo voy a perder? Primero, yo lo que les aconsejaría es, validen estas emociones, son genuinas, son ciertas, las sentimos como química en sangre. Y una vez que lo validemos, tranquilizarnos, es cierto que está pasando, pero también es cierto que tenemos ahorita el tiempo y la oportunidad de revisar cómo hemos estado manejando nuestras finanzas en los últimos días, años, si quieren, hasta donde podamos. El tiempo nos los está permitiendo, o sea, tiene esta parte positiva, que como nos han suspendido en el trabajo, en la escuela, etcétera, tenemos este tiempo de respirar y decir, bueno, está bien, voy a ver con lo que tengo, qué puedo hacer. Ok. ¿Y qué es eso que se puede hacer? Porque ahora que lo mencionas, bueno, hubo o hay de estas decisiones impulsivas de voy a vender o voy a comprar, será el mejor momento para invertir o mejor guardo todo y no gasto nada. Creo que eso es parte de estas respuestas que pueden ser impulsivas, pero también mencionaste que es una oportunidad para pensar en ello, en cómo estamos moviendo nuestro capital, porque, como pasa en lo psicológico, hay problemas que ya teníamos desde antes de la crisis y a veces estos problemas que ya teníamos desde antes de las crisis, pues eran créditos, una mala administración económica y solo se agudiza en la crisis, pero estás hablando de que puede ser una oportunidad. Ese enfoque me gusta. Sí, yo voto por la parte positiva. Es cierto, van a venir muchos cambios, tendremos que ajustarnos, tendremos que aprender a vivir y a pensar de una manera diferente, pero también tenemos la parte positiva. La parte positiva es que nos vamos a conocer más a nosotros mismos y nuestra relación con el dinero. ¿Qué pensamos cuando lo tenemos y qué pensamos cuando no lo tenemos? Entonces, para mí es una excelente oportunidad de saber cuáles son las acciones que tengo que llevar a cabo. Entonces, ahorita, como les decía, es un tiempo incierto para todo el mundo, para las economías más grandes, para las economías más pequeñas. Entonces, yo lo que les podría decir es que dividan el tiempo por temporalidad, es decir, vamos a ver qué se puede hacer en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. No todas las acciones son adecuadas para el mismo momento. Hablando de dinero, estamos viendo que existen fenómenos que ahorita nos están preocupando mucho, como que han pasado cosas inauditas, como que todas las bolsas del mundo se han caído, las inversiones se han perdido, el precio del petróleo ha bajado, las empresas hasta las más firmes se han perdido, los empresarios más ricos han perdido posición en su riqueza. O sea, es una cuestión que es más profunda de lo que vemos y con una acción que tomemos de la noche a la mañana no se va a resolver. Lo más probable es que no tomemos la mejor decisión. Entonces, mejor calma, ver qué hacemos en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. Ok, hablando de esta estrategia de separar por plazos nuestras decisiones o las acciones que vayamos a tomar en cuanto a finanzas, ¿cómo podríamos aminorar justamente los efectos de la crisis? Ok, mira, primero tenemos que pensar qué es una crisis. Una crisis es un punto de inflexión. Los economistas, así le decimos a la crisis, porque es una curva ascendente de crecimiento y después se detiene. Esa, la cúspide es la crisis y luego ya viene la recesión, que es cuando viene el decrecimiento económico. Entonces, bueno, ahorita parece que estamos en la cúspide. Y en esos momentos, incluso cuando estamos en la cúspide, o tal vez los economistas decimos que durante dos trimestres consecutivos, donde en lugar de crecer, decrecemos, es cuando ya hablamos de una recesión. Entonces, digamos que estamos justo en la cúspide, porque solo se ha registrado un trimestre así. Entonces, ahí todavía hay un tiempo para tomar, digamos, control de lo que nosotros podemos hacer. En el corto plazo, es decir, en estos meses que se vienen, el mejor aliado es tener la calma, como ya había dicho, tener la serenidad y no ser rehén del miedo y el estrés. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué se recomienda hacer? Es primero ser responsable y evitar compras de pánico, especialmente porque nos descapitalizan. Es decir, si tenemos un flujo de dinero determinado, pues nos lo gastamos en la primera compra de pánico. Y entonces, ahí sí nos descapitalizamos porque vamos perdiendo nuestro efectivo. No logramos nada comprando anticipadamente, porque también está pasando un fenómeno. O sea, no estamos viendo un crecimiento acelerado de los precios, como se veía en el pasado. Y sí están creciendo precios, pero no de los insumos, no de los alimentos, por ejemplo, sino de insumos relacionados con la salud. Entonces, el hecho de que nosotros salgamos y hagamos compras de pánico, si no tenemos el efectivo, también nos pone en un grave riesgo porque podemos endeudarnos más. Y entonces, eso no es necesario en este momento. Estar tomando un endeudamiento es innecesario. En segundo lugar, yo lo que les recomiendo es, si ustedes ya hicieron una compra anticipada, revisen las cláusulas de cancelación y de reembolso para que les regresen el importe de esto. Aquí hablamos, por ejemplo, pues ya venía Semana Santa, compramos boletos de avión anticipado o paquetes para irnos a algún sitio de vacaciones. Es importantísimo el reembolso. Tienen todo el derecho de reclamarlo, porque son causas de fuerza mayor y todo está establecido generalmente en los contratos. En tercer lugar, hay que ver los seguros que tenemos contratados. Es muy importante que veamos cómo están las coberturas de todos los seguros que hemos contratado, porque este es un caso de pandemia, que generalmente los seguros lo tienen contratado. Entonces, sobre todo los de gastos médicos mayores. Eso es lo que iba, sí hay algunas cláusulas que tal vez ya tenían considerado una situación así, que tal vez ni siquiera lo leemos o nos enfocamos en ello, porque era difícil pensar que pasara, pero me parece que también se puede hacer esta revisión en los contratos de arrendamiento o de algunos servicios que se compraron a plazos. Por ejemplo, es sabido de servicios funerarios, como que revisar también el contrato de que sí te comprometiste a pagar cierta mensualidad, esos u otros servicios, pero debe haber una cláusula que indique qué hacer en caso de riesgo. Mira, de hecho se establece así, tal cual, pandemias. ¿Qué sucede en caso de pandemias? Es algo así como que también qué pasa en caso de terremotos, ¿no? Que también están considerados en los contratos. Aquí sí es muy importante sacar todos nuestros contratos de todo lo que tenemos y empezar a revisarlos, ver la letra chiquita, ver de qué se trata, qué estamos comprometidos, qué podemos negociar. Y ahí, sobre todo en los contratos de renta, yo lo que les diría, pues es un gasto fijo, un gasto periódico que tenemos que hacer, pero también es importante acercarnos a nuestros arrendatarios y, perdón, arrendadores y decirles, pues en qué situación estamos y negociar. Siempre acercarse y mantener el vínculo con quienes hacemos una relación de negocio en la posición en la que estemos es muy, muy importante. Ok. Eso a corto plazo. ¿A mediano plazo es como qué sería? Bueno, me gustaría nada más dos cosas agregar al corto plazo. Ahora todos estamos confinados en la casa y también hay que cuidar el gasto doméstico. O sea, todas las cantidades que podemos ahorrar de energía, de productos para el hogar que son innecesarios. Tener mucho cuidado con los gastos que hacemos por internet, en Amazon, en este tipo de plataformas que en este momento son distractores importantes que nos hacen gastar más de lo que creemos que es necesario. Es un punto, porque sí es muy fácil estar conectado más tiempo con menos tiempo de trabajo y tal vez más tiempo de descanso y entonces ha salido la oferta, ¿no? O ya me llegó el comercial o voy a aprovechar el cupón, así como no tengo mucho que hacer, entonces que vengan y me traigan. Exacto. Yo no sé si no hubiera estado comprando objetos que realmente no son necesarios, hasta instrumentos musicales. No, bueno, si yo te contara que lo que primero se ha agotado son todos los aparatos para hacer ejercicio, es impresionante. O sea, de pronto todos hacemos mucho ejercicio. Digo, está bien, ojalá que se ocupe, pero esto también nos lleva a pensar la manera positiva. Si estamos en casa y si ya estamos aquí, una parte positiva en la que podemos ocupar el tiempo es cómo podemos optimizar el consumo de energía, cómo hacemos para hacer las comidas en casa, cómo sacamos nuestras, todos los recursos que tenemos. Y eso une a la familia, nos vuelve a vincular con nosotros mismos y eso baja muchísimo el estrés. Entonces, esa es una idea como en positivo de lo que se puede hacer en el corto plazo. Entonces, otra parte que es muy bueno revisar es si tenemos alguna cuenta de ahorro, tenemos que ver cuánto tenemos y para cuánto tiempo nos puede alcanzar. Siempre es importante tener ese guardadito para hacer frente a estas contingencias. Digo, hay varias estrategias para hacerlo y si no la tenemos, también es momento de empezarlo a hacer con estos pequeños ahorros que nos van a significar en el largo plazo mucho. Es decir, aunque tal vez no haya tenido éxito con una cultura adecuada del ahorro antes de la contingencia, ¿es momento de hacerlo, aunque mi capital no sea mucho? ¿O cómo puedo extender a lo mejor mi capital para hacer un ahorro? ¿Tú hablas de ahorro también en los consumos? ¿Cómo va por ahí? Sí, bueno. ¿Plácanos un poquito este enfoque? Sí, el enfoque en el ahorro es que, por ejemplo, el ahorro es un monto que periódicamente vamos guardando. Vamos guardando para diferentes fines, ¿no? Cuando obtenemos más recursos, pues guardamos más y después de que guardamos un monto, lo pasamos a una inversión y es cuando el ahorro se convierte en inversión. No son lo mismo. Entonces, yo aquí me refiero a esta parte que consecutivamente y periódicamente estos pequeños montos podemos irlos ahorrando o reservando lo de nuestro gasto para ir formando este pequeño fondo que nos va a servir para estas contingencias. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, muchos de nosotros trabajamos fuera, comemos fuera y tenemos un presupuesto para esas comidas fuera. O sea, tal vez ahora, si hacemos conciencia de esto y empezamos a cuantificarlo, hacer un súper o hacer una compra a la semana me significa un 30 o un 40% menos porque ahora como en casa. Entonces, lo que me queda no es para gastarlo, es para reservarlo e ir haciendo un fondo de reserva. Eso es muy importante porque el fondo de reserva lo puedes seguir ocupando porque, vamos, sabemos que el periodo de contingencia tal vez ya se alargó hasta fines de mayo, pero no sabemos hasta cuándo va a empezar la recuperación, que es la recesión que comentabas. Así es. De hecho, nos dieron ya la noticia que es hasta el 30 de mayo, pero de acuerdo a lo que los analistas han observado, esto se puede prolongar hasta julio. Entonces, bueno, si nosotros, por ejemplo, vamos reservando cada semana un 30% de ese presupuesto que teníamos destinado a comer fuera o en ir al cine o en este tipo de cosas, pues vamos haciendo un monto que se va volviendo más interesante con el tiempo. Claro. Sí, en una familia, a lo mejor por medio del gasto de ir a la plaza el fin de semana, la comida familiar, el cine, todo eso. Podríamos calcular cuánto era, si es que no lo tenemos ya como medido. Pero ya creo que es una parte importante de conocer nuestras finanzas personales, ahora me quedamos claro. Y ese dinero que no sales a gastarte el fin de semana, porque hasta lo estás pasando en casa, asignarlo a un ahorro. Sí se puede, entonces. Sí se puede. De hecho, es una creencia, y sí es, digo, una creencia que llevamos a la práctica, en la que pensamos que solo ahorramos lo que nos queda. Pero no, nunca nos va a quedar, porque nuestros deseos son ilimitados, y nuestros recursos son limitados. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner, antes de cualquier cosa, los ahorros antes que los gastos, y considerar el ahorro como una parte de nuestro gasto recurrente y fijo. Ok. Muy bien, pues va quedando más claro, yo creo que a la audiencia también. Qué bueno. Muy bien, entonces, nos has dado unas excelentes recomendaciones en este corto plazo, pensando en un corto plazo. Y a mediano plazo, Pati, ¿qué nos puedes recomendar? Pues lo que les puedo recomendar es que en el mediano plazo busquen alternativas de cómo financiar su actividad diaria. Aquí podemos recurrir a, digo, si no tenemos ya ahorros, si se han agotado, podemos recurrir en el mediano plazo a créditos, incluso puede ser antes del mediano plazo, o sea, en el corto plazo todavía a créditos. Y aquí hay que, yo les recomiendo tener muchísimo cuidado. Tenemos muchas fuentes de financiamiento. Tenemos a las personas, que son nuestros familiares, tenemos tarjetas de crédito, que son créditos al consumo, tenemos créditos en nómina. Y aquí lo que es muy importante checar es qué tasa de interés nos están ofreciendo y obviamente irnos por la mínima. ¿Por qué? Pues porque está comprometiendo una parte de nuestro ingreso futuro para pagar esa deuda. No solo el servicio de la deuda, que son los intereses, sino el propio capital. Entonces, digo, si podemos tener un financiamiento con condiciones más flexibles, es lo mejor. Y no irnos por dar el tarjetazo o por sacar efectivo en los cajeros automáticos, que es el dinero más caro que existe. O el dinero más caro, porque te cobra más intereses cuando lo sacas. Sí, decimos que es más caro porque el precio del dinero es la tasa de interés. La tasa de interés es altísima. Hay también, fijarnos qué es lo que vamos a comprar. Hay, por ejemplo, tiendas comerciales como, bueno, no quiero decir los nombres, que cobran hasta, no sé, he visto casos que cobran hasta el 125%. Hay tiendas muy conocidas que cobran incluso hasta el 200% de los intereses sobre una, sobre, pues, una compra que no lo meditamos bien o no nos fijamos por la angustia. Por eso, reitero, la calma, el análisis es muy importante. Ahora, tenemos también, y esto sí hay, lo quiero poner en la mesa porque hay que evaluarlo, todos tenemos un Afore, tenemos un ahorro para el retiro, el cual, por ley, podemos disponerlo hasta el 11.5% del total de nuestro saldo. Solo que hay que tener en consideración que disminuimos, bueno, primero, disminuimos, digamos, el número de semanas cotizadas. Es decir, tendremos que trabajar más para poder tener la pensión. Y, por otro lado, también la baja en los mercados ha hecho que el saldo de nuestras Afores se haya reducido. Entonces, nosotros, al sacar ese dinero, pues, validamos la pérdida porque ya no esperamos una recuperación. Pero, bueno, hay que evaluar. Esto depende de cada caso. No se pueden hacer, yo les pongo opciones, pero el traje a la medida, pues, tiene que ver con la situación personal, ¿no? Claro, porque no necesariamente pensar en mediano plazo es lo mismo para una familia u otra, dependiendo de la curva en la que esté económicamente. Exacto. Si contaste con los ahorros, si tienes familia que te pueda apoyar en ese momento, si ya no tienes de otra y tienes que recurrir a surtir la despensa y no tienes otro ingreso, pues, sí, a la tarjeta de crédito, ¿cuál? O si tienes mucho, estás próximo a jubilarte o no y puedes contar con un saldo más alto que te puede salvar, aunque trabajes un poco más, bueno, ya dependerá de cada situación. Muchos no recomiendan esta parte, pero, digamos, están tan altas otras tasas de interés que quizá habría que hacer una evaluación y un análisis de lo que podemos hacer con lo que ya tenemos, ¿no? Que sería muy recomendable, por lo que me dices, primero evaluar con qué cuentas para después saber cómo resuelves, porque muchas veces buscamos soluciones sin valorar lo que tenemos. Exacto. Lo desconocemos, ¿no? Ahorita que lo estás mencionando, lo de la FORE, recuerdo que conocí a una amiga que alguna vez hizo efectivo por un problema particular, esto de la FORE, y pudo recuperarlo. Pero a mí no se me ha dado ocurrido un momento en estado de crisis. No, y tal vez no sea la opción, pero nunca le he pensado, y yo creo que muchos no lo hemos pensado. Exacto. Digo, tampoco te permite la ley sacar un monto importante. Es una parte pequeña, pero te puede resolver algún problema en ese momento. Claro, pero si tienes a tu papá o tu mamá o tu tía que te pueden prestar y no te cobra nada, pues olvídate de lo demás y toma a la tía, ¿no? O sea, depende de la situación en la que se encuentre cada quien. Yo lo único que les digo es tomen todas las opciones, analícenlas, y la más certera es la que se adapta, digamos, a tu situación actual. Entonces, en el mediano plazo, ir considerando con calma este tipo de variables, este tipo de fuentes de financiamiento. Otra cosa que les quiero decir es, ya que pasa este corto plazo de la angustia y demás, viene ya la negociación. Si tienen deudas en tarjetas de crédito, en autos, en hipotecas, acérquense a sus acreedores. De verdad, los bancos están ofreciendo flexibilidad en los contratos. Están haciendo reestructuración de las deudas porque saben que es imposible contar con el mismo efectivo que en el momento en que ellos evaluaron el crédito. No es lo mismo. Entonces, a ellos les interesa tener una recuperación de los créditos que otorgaron y por lo mismo pueden darles plazos más largos o plazos de gracia donde no pague nada. En fin, que también va a ser hecho un traje a la medida, dependiendo de la situación de cada quien. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente se angustia mucho en esto de pagar las deudas. O sea, tranquilos, acérquense a sus acreedores, con los que les rentan, a quienes les deben. Y seguro van a encontrar, con un buen diálogo, van a encontrar una solución a la problemática que están atravesando. Claro. Y en caso de que no haya una respuesta como la que nosotros deseamos, no quiere decir que no encontremos otras soluciones. Pero para eso, hacerte caso, conservar la calma, porque de lo contrario te angustias y entonces podrías incluso incurrir en alguna situación del vínculo con los acreedores o con la persona que te renta o con la persona a la que le brindaste un servicio que ya no será conveniente para conservar en buenos términos una relación financiera. Igualmente pasa con tus clientes. Quizá tengas clientes que estés tú al revés, que no puedan pagarte y que necesiten más plazo, necesiten otra manera en que te paguen. En fin, eso se hace solamente dialogando, negociando y siempre llevar una propuesta en positivo. Porque pues nada más negarnos también a que no puedo, no resuelve nada ni para una parte ni para la otra. Entonces yo creo que acercarse, negociarlo es una buena idea en todas las relaciones de negocio. Muy bien, entonces lo que nos planteas es cuidar el vínculo al máximo, hablar de manera clara, pedir lo que se necesita, tratar de llegar a acuerdos y ser lo más cordial, porque me parece este punto muy muy importante, porque al final nosotros también terminamos siendo el apoyo económico de alguien más. Lo comentabas hace un momento, pues uno mismo puede tener clientes y nosotros esperamos que quien nos renta también sea flexible y nosotros tenemos que ser flexibles. Entonces hay que tener mucho cuidado y evitar el ver como el que nos está cobrando como el villano de la película o la persona que nos renta también como la villana de la película. Porque nosotros podemos caer también en ese supuesto, ¿cierto? Es como un ciclo. Así es. Tenemos que pensar siempre que todos somos agentes económicos. En la posición en la que estemos, tenemos una relación con otro para hacernos llegar algo en el sentido económico. Un ingreso, menores costos, más tiempo. Muchas cosas que al final enriquece a todo el ciclo. Bueno, ahora, parte de esta angustia o parte de no tomar las cosas con calma es que lo primero que pensamos es en pelear. ¿Por qué? Pues porque es una parte de cuando nos sentimos amenazados, pues claro que nos ponemos en, digamos, en una situación en la que necesitamos defendernos de algo, ¿no? Pero no es, yo creo que hay que apelar primero al sentido económico de que todos necesitamos de todos. No hay en este tipo de cosas, o no tendría por qué, haber una situación en la que es mala onda, que me está maltratando, de que por qué me cobra. Pues no, todos somos parte de un ciclo económico donde si uno de los vínculos, uno de los, no vínculos, sino uno, una de las partes se atora, el resto se va a atorar. Entonces eso hace que no se resuelvan los ciclos de manera virtuosa. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos a alguien al que le debemos, pues no, lo más conveniente es acercarnos con una propuesta en positivo. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? ¿Qué es lo que sí puedo pagar? ¿En cuánto tiempo sí me puedo recuperar? ¿Hasta cuánto puedo hacer? Eso sí, llegar con una propuesta en la mano y empezar ahí a negociar. Es necesario también que tengamos en claro que la otra persona también tiene necesidades, tiene también recursos limitados. Todo el mundo tenemos recursos limitados y tenemos deseos ilimitados. Entonces estas dos cosas nos llevan a tener un sentido de escasez. Entonces la otra persona también está sintiendo escasez en sus ingresos. Entonces obviamente si todos nos ponemos en esta situación de lucha, pues lo más seguro es que se rompa una de las cadenas y entonces sí estamos en un problema que se escala a un nivel superior, que no tendría, digamos, en este momento sentido, porque todos necesitamos de todos. Claro. Y en cuanto a las inversiones, por ahí había una pregunta del auditorio, de la audiencia más bien, que nos preguntaba sobre si es momento de hacer algún tipo de inversión, incluso de si es tiempo de comprar o invertir en bienes raíces. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Pues de hecho muchos hablan de que la crisis es una oportunidad. Pues sí, al final, dependiendo de la situación en la que te encuentres, puedes tener alguna inversión, un monto importante de recursos que quieres ponerlo, o, bueno, que se multiplique o que sume más al final de un ciclo. Entonces, aquí tenemos que ponernos muy, muy claros en qué, primero en qué situación estamos. Y si tenemos esta, digamos, este monto de inversión que quisiéramos resguardar, lo más conveniente es poner en la mesa el monto de recursos que podemos invertir en el largo plazo, el que podemos invertir igual en el mediano plazo, y lo que conviene tener líquido para cualquier tipo de contingencias. No conviene, por ejemplo, que si yo tengo un millón de pesos, digo, estoy inventando, todo lo destine a comprar un bien inmueble en este momento. ¿Por qué? Puedo, sí, destinar una parte de esto a un bien inmueble a largo plazo, pero ¿por qué digo una parte? Y eso dependerá de la situación de cada persona. Porque no sabemos en qué contingencias nos veamos, y cuando yo destino el dinero a comprar una casa, un terreno, algún bien inmueble, es muy difícil en el corto plazo venderlo para obtener liquidez. Entonces, nos vemos entrampados en la liquidez en el corto plazo, y eso nos lleva a perder más que ganar. Hay muchas personas que están inquietas por meterse ahorita al mercado de valores. Efectivamente, las acciones de las empresas más importantes están bajando de manera muy importante, pero aquí hay que tener cautela, porque no sabemos cuándo sea el piso de esas pérdidas. O sea, puede ser que ahorita compremos con un valor determinado, una acción, pero no sabemos hasta dónde va a ir su caída. Entonces, lo que vamos a ver es que quizá al día o a los meses siguientes siga cayendo, y eso nos lleva a una desesperación mayor, que nos lleve a vender esa posición y entonces sí reconocer una pérdida. Entonces, ahí ya no ganamos, perdemos. Tenemos que pensar que todos los recursos que vamos a destinar a la inversión deben de tener diferentes plazos, dependiendo de las necesidades que cada quien tiene. Entonces, si vamos a meter algo en el mercado, lo que me parece más conveniente es ir metiendo de a poco en instrumentos, puede ser en bonos o puede ser directamente en acciones, paulatinamente, hasta que veamos el comportamiento que tiene ese bono, o esas acciones, o el portafolio que decidamos. ¿Por qué? Porque al final, en el promedio, es donde vamos a ver las ganancias contra las pérdidas. Entonces, ¿y para qué recomendarías la consulta de un asesor financiero? Sí. Yo lo que les diría es que ahora está muy en boga que uno solo puede entrar al mercado. Ciertamente se puede hacer, sin embargo, hay inversionistas institucionales que respaldan más este tipo de inversiones. Tienen analistas destinados para estar monitoreando cada una de las acciones en las que meten los recursos en los portafolios y estos analistas saben perfectamente a qué obedece el movimiento de cada una de las acciones. Es algo que nosotros no podemos saber y me parece que es una curva de aprendizaje que pone en riesgo nuestro patrimonio si lo hacemos de manera abrupta sin tener un conocimiento tácito del mercado. Ok, muchas gracias. De hecho, por ahí va la duda de Gaby Cordero a quien me mandó un cordial saludo. Y cuéntanos, Patti, ¿a largo plazo ya cuáles serían las recomendaciones? Pues a largo plazo es, digamos, en este tiempo ir conociéndonos cómo es nuestra conducta frente al dinero, ir haciendo un presupuesto, ir haciendo, asignando nuestros recursos a diferentes necesidades y tener una parte para cubrir nuestros gastos, tener otra parte para cubrir estos gastos relativos a los negocios, tener otra parte relativa al ahorro, que yo lo diría es lo prioritario y mantener en el largo plazo ese plan, ese programa que ponemos en acción para que vayamos monitoreando que nuestros objetivos financieros se van cumpliendo. ¿Por qué? Porque eso nos va a fortalecer y los pequeños ahorros que vamos obteniendo en el tiempo sí los podemos meter a hacer inversiones interesantes que en el largo plazo me estoy refiriendo a más de 5 años o 10 años puede darnos una ganancia que nos pueda cubrir en este periodo de contingencia. Claro, entonces, tener muy muy claro estos periodos momentos, hay momentos para hacer inversión y tienes que estar muy claro que es eso que puedes invertir, pero también por aquí Aida nos hacía una pregunta, si los bienes raíces como inversión son riesgo o no en estos momentos, pues creo que ya también nos has dicho que sí, es un riesgo, hay que valorar cuánto podemos agregar para hacer esa inversión, ¿es correcto? Es correcto, sobre todo porque es una inversión que no se va a capitalizar en el corto plazo, va a ser en un plazo mínimo de 5 años donde vas a ver que la plusvalía se incrementó, ahorita quien tiene recursos para invertir en un bien raíz está muy bien, si este no tiene otra necesidad que cubrir porque si destina todo su capital a comprar un terreno o un bien raíz y en el corto plazo se presenta una contingencia pues no va a haber nadie que le compre al precio que ella compró ese bien inmueble y seguramente va a tener una pérdida porque los bienes raíces se realizan en un horizonte de largo plazo. Ok, muy importante hablando justo de este plan para largo plazo. Entonces, pues bueno, hay algunas preguntas que también ya fuiste respondiendo conforme platicábamos así que un saludo a Aida que también nos mandó preguntas muy interesantes y Gloria que nos comenta ¿cuál sería la mejor forma de organizar un presupuesto reducido como lo estamos teniendo muchos en estos momentos y no muy bien el intento? Pues esa es la pregunta más interesante porque tiene que ver con esto que estamos sintiendo ahora y que no queremos volver a sentir, ¿no? y bueno ¿cómo hacer un presupuesto? Primero es tener una libreta y un cuaderno y anotar absolutamente todo lo que compramos todo pero no solo lo que compramos también todo lo que ingresa ¿ok? Yo les diría en el orden primero lo que ingresa cuál a cuánto te ingresa tu sueldo o tu salario o tus comisiones o todas las formas con las que ingresa dinero a la familia o a la persona una vez que tenemos todos nuestros ingresos que también es muy importante ponerlos por el periodo en que los recibimos y son mensuales quincenales semanales o anuales y otros que son extraordinarios que cuando nos caen porque hicimos algo extraordinario bueno ponerlo después hacer un cálculo de lo que son nuestros gastos fijos periódicos por ejemplo el pago de la renta el pago de la hipoteca el pago de las colegiaturas el pago del servicio de la deuda del auto todos todos esos gastos que son fijos y periódicos hacer así ponerlos en blanco y negro por otro lado tenemos gastos variables que son los que por ejemplo cuando hacemos la compra de toda la alimentación la luz el agua el gas todo absolutamente todo saquen todos sus tickets saquen todos sus estados de cuenta saquen todo y empiecen a notarlos saben que mucha gente yo lo he notado en las asesorías que doy es que temen saber en qué se gastan el dinero es como una especie de culpa pero les digo algo yo lo veo en positivo quiero saber para poder manejarlo yo con una conciencia de lo que quiero entonces si es como sea que se revele y listo entonces sacarlo todo anotarlo si tienen aquí un excel o en una libreta simplemente anotar 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 todas nuestras deudas cada cuánto pagamos anotar todo lo que ahorramos y una vez que tengamos todos estos bloques empezar a tener relaciones o sea relacionarlos o sea de todos los ingresos que recibimos le quitamos todos los gastos que hacemos y nos va a quedar un remanente en el mejor de los casos porque normalmente se dice que se va al ahorro casi casi perdón les puedo decir que no queda nada o que queda en números negativos si queda en números negativos es que alguien está financiando esa parte que nos gastamos de más exacto y hay que ver en dónde está ese financiamiento y ese alguien hay que ver cuánto es y quién es y cuánto nos está costando entonces una vez que lo lo tengamos ver por otro lado si tenemos alguna otra inversión si tenemos qué tenemos qué recursos tenemos también anotarlos en la libreta para poder generar más ingresos aquí la parte que a mí me gusta mucho pensar es que todo mundo piensa en que digo es muy bueno adelgazar los gastos sobre todo aquellos que están relacionados con el ocio o con compras inconscientes pero a mí me gusta mucho pensar más en positivo qué puedo hacer usando todos mis recursos para aumentar mis ingresos o por ejemplo mucho potencial todos tenemos alguna experiencia en algo nos gusta alguna cosa que podemos vender o que podemos hacer algún servicio que ofrecer y eso puede multiplicar los ingresos que tenemos o por lo menos adicionarlos y entonces eso genera una masa de recursos más interesantes con la que quizá podamos solventar algunos de nuestros gastos pero lo más importante es reducir nuestras deudas las herramientas para generar más más ingresos si voy a tomar otra parte porque lo necesito mucho sí de verdad es bueno a mí se me hace bonito porque a mí me me gusta como que tener este bagaje positivo de opciones en las que en lugar de sentir miedo o sentir culpa pueda sentirme como empoderada como que decir bueno yo tengo me salen muy bien los pasteles puedo vender pasteles o puedo vender galletas o puedo ofrecer mis recetas o puedo vender en fin o sea yo somos crivos la pregunta será esa que si es un buen momento para comenzar a vender algún algún producto por internet me parece que Moni a quien le mando también un gran abrazo y que siempre escucha los programas y los observa entonces Moni justo planteaba esto que tan conveniente es empezar un negocio de ventas por internet entonces es muy recomendable es muy recomendable salvo con una diría una precaución antes de poner una inversión un peso en ese proyecto en ese emprendimiento hay que hacer una planeación hay que ver qué voy a vender cómo lo voy a comprar cómo lo voy a publicitar cómo lo voy a entregar cuál es mi mercado cuál es la conducta de mis consumidores cuál es el circuito técnico que tengo que cubrir tengo los recursos realmente para proveerme de eso que voy a vender por internet en fin todo esto que tiene que ver con un emprendimiento es tomarlo antes de poner un peso siquiera en 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 el negocio primero planearlo igual hacer un presupuesto pensar en el futuro con varios escenarios y entonces sí este si todas las todos los resultados son positivos entonces sí se ve que puede ser una buena alternativa de negocio eso sí es muy importante todo todo hay que planearlo sí hacer un plan y también para eso sirve así ponerlo como tú dices en blanco y negro en negro y que se revele que se revele lo que vaya a hacer sí creo que es lo más responsable y prudente que podemos hacer y hacer con nosotros mismos también psicológicamente creo que además uno puede recibir un descanso en recompensa aunque no necesariamente el resultado sea el que tú querías pero sí te da una base sólida con la cual reconciliar tu relación con el dinero y administrar adecuadamente tus recursos así es y pues para ir cerrando algunas preguntas que te voy a hacer las preguntas y si quieres ya como contestarlas de manera global y bueno pues agradecerle a la audiencia de manera muy muy encarecida el que hayan mandado sus preguntas y Michelle a quien le mando un abrazo una gran amiga nos pregunta si es factible tramitar un crédito automotriz o discotecario de este año pues creo que no ¿verdad? Mira este dependiendo igual de cada situación si tú tienes los recursos para cubrir todos los flujos mensuales de ese crédito este podría ser yo me tendría en la parte del mercado de automotriz tendría que analizar las tasas de interés que se van a ajustar siempre siempre para sobre todo para los bienes inmuebles bueno y también para los de automotriz cuidar que sea una tasa de interés fija ok ver cómo estaban antes y cómo se están moviendo ahora y si tienen sobre todo la liquidez para cumplir en tiempo y forma con esa obligación porque lo que van a adquirir es una obligación pues hacerlo pero en dado caso en que no lo tengan en que sea más caro pagar un crédito que pagar una renta tendría que evaluarlo y todo y todo se ajusta a las necesidades de cada familia como decías hacer un traje hecho a la medida exacto que también le mando un fuerte abrazo y le agradezco su participación dice ¿qué estrategia sería más eficaz en las finanzas de una familia o de una pareja por ejemplo juntar ingreso o mantener las cuentas separadas? pues todo depende qué es el objetivo que persigue en pareja o como personas porque bueno pues hay muchas cosas virtuosas cuando se hacen juntos por ejemplo pueden tener un alcance mayor para tener un crédito pueden mancomunear también los ahorros en fin puede haber muchas cosas virtuosas en alcanzar en pareja pero dependerá del contrato que tengan como la pareja ¿no? más bien aquí es saber cuáles son los objetivos reales o los objetivos que tienen como pareja y que estos no se contrapunten con los objetivos que tienen como individuos porque bueno pues quizás si uno piensa de una manera y otro de otra podría ser mejor que cada quien tomara y asumiera la responsabilidad de sus de sus ingresos o de sus recursos ok entonces el planear los gastos en pareja o no depende también del tipo de relación que están llevando y eso trasciende a la parte financiera claro podría tener que ver hay una parte de la psicología de la pareja o de la comunicación exacto de los objetivos que tengan perdón bueno adelante es que como se pausó y ya no escuché bueno dime si depende de los objetivos que tengan como persona y como y como familia o como pareja ya sea el traje pues sí ok pues también estarías con esto respondiéndole a Aura que tenía mucho interés en saber esto de la pareja y preguntan también qué tan conveniente son los préstamos bancarios y cómo podía considerar que fuera conveniente tomarlo o cuándo tomarlo bueno si hay ahorita créditos o sea los créditos se dividen entre corto mediano y largo plazo entre más corto plazo son la tasa de interés es más alta y nuestro poder de negociación es más limitado entonces si depende en la en la situación en la que te encuentres ya como dijimos si es en el corto plazo pues fijarse que las tasas de interés bueno eso en general aplica a todos los créditos de qué precio de qué monto es la tasa de interés pero en el corto plazo sobre todo es cuando las tasas de interés son muy muy altas entonces fijarnos bien en este indicador porque eso significa que vamos a tener que regresar el monto de los intereses más el capital que nos están prestando entonces el 100% eso significa que vamos a tener que devolverle al banco el total del monto que nos prestó más otra cantidad igual a lo que nos prestó sí o sea uno de repente escucha porcentajes y no tienes la noción de números exactamente lo que es muy claro pero simplemente esta falta de una buena relación con los números y de ponerlo blanco y negro hace que suene un poco ambiguo cuando en realidad puede ser bastante claro sí y es fácil solo es una multiplicación es cierto ya entonces nosotros preguntarnos ¿soy capaz de devolver por cada 100 pesos que me presten 100 pesos de intereses? es decir tendría que devolver 100 pesos de intereses más 100 pesos del capital o sea 200 no los 100 que yo tengo en la cabeza que creo que debo no y ya te prometo que solo no está bien está bien me agradezco también sus preguntas si tú recomendarías tomar provecho de los apoyos bancarios de postergar cuatro mensualidades y la misma participante dice ¿cuánto tiempo estimas que la economía se quise a normalizar? uy pensar que cuánto tiempo es como si yo estuviera en Banco de México o algo así como no nadie lo sabe o sea no lo sabemos estamos viviendo el día a día hay proyecciones donde nos dicen que se va a llevar un tiempo más prolongado que un corto plazo y en ese sentido pues realmente no lo sé no sabemos cuándo se va esto a componer o más bien a mejorar y por otro lado también en la pregunta de que si es bueno tomar un plan de pagos con un banco también dependerá de la de la situación en la que te encuentras o sea si no tienes una necesidad de postergar pagos pues pagas pero si estás viendo que tu flujo de ingresos está disminuyendo yo si lo tomaría siempre y cuando también las condiciones que me presente el banco de estos cuatro meses diferidos me va a cobrar más o cómo va a ser o sea todo depende de cómo me lo esté planteando ok muchas gracias y ahora sí la última de la última salvador también un queridísimo amigo y colega nos dice que en el caso de tener recurso económico para invertir en que sería bueno y rentable hacerlo ¿qué tipo de inversión? si es una inversión si tienes un monto de inversión que está dispuesto a invertir pues mira igual lo mismo yo partiría de un monto en el corto plazo otro en el mediano plazo y otro en el largo plazo y hay alternativas en el mercado que están disponibles acercarse a una a una gente certificado eso sí es muy importante certificado que esté en el mercado y que te pueda decir cuáles son los los mejores las mejores opciones que se están presentando en el largo plazo pues puede ser con igual de esta en algún activo financiero o en un bien raíz muchos están yendo hacia monedas otros están comprando dólares pero yo lo que recomendaría es hacerlo en una en un sistema institucional en el caso de hacer inversiones en el mercado ok y pues bueno ya como resumiendo ya para despedirnos creo que me gustaría enfatizar algunas ideas de todas estas que viste que prácticamente fue una clase de finanzas muchas gracias esta frase me llegó mucho tenemos deseos limitados pero recursos limitados en un momento de crisis es muy importante cuidar los recursos que tenemos saber con cuáles contamos y hacer un plan un plan muy objetivo a corto mediano y largo plazo recomiendas revisar contratos conservar la calma ver la posibilidad de algún recurso en caso de que hayamos hecho una compra que no necesitamos y necesitamos cuidar el recurso revisar si es necesario en un momento dado a lo mejor no en inmediato pero si esto continúa revisar la posibilidad de obtener algo de la foro que no es tan recomendable por ciertas cosas pero ya sería cuestión de que se ajuste a la necesidad de cada familia y en todo caso recuperaría la recomendación de consultar un experto como la tío en este caso para tomar decisiones que tal vez trasciendan en esta época de crisis y para los que tal vez no vamos a no estamos planeando una inversión en el corto o mediano plazo si nuevamente conservar la calma hacer números saber cuáles son nuestros ingresos nuestros gastos nuestros ahorros y mejorar la forma en que nos relacionamos con nuestras finanzas si no lo teníamos bien antes pues es un momento como te dices verla en positivo para aprovechar y hacerlo en este momento si nunca es tarde yo creo que cualquier momento es ideal para tomar las riendas de nuestras finanzas excelente excelente Sierra Pati y bueno pues antes de despedirnos si quieres compartir algún dato de contacto o alguna red social en donde la gente puede no sé solicitar tal vez alguna orientación o tus servicios en este momento no tengo habilitado este una estoy en en mi en muro de solo de Facebook pero tengo mis teléfonos que es el 55 87 96 93 318 y con mucho gusto ahí podemos agendar una cita ver cuáles son tus necesidades y ver también si tienes interés en empezar a incursionar en esto de las finanzas personales es interesantísimo sí sí porque además a veces pues las talleres las conferencias las pláticas y bueno pues es muy importante estar enterados Pati un gusto también comunico a la audiencia que próximamente verán por ahí un artículo de la autoridad de Pati que es muy muy interesante con todo esto que nos también en 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 lápiz y papel gracias Pati y esperemos que no sea la güey no claro que no encantada y eres muy amable Alba muchas gracias gracias a todos gracias hasta la gracias